Sí, me gusta mucho más, como ya lo dije, lo de Invictus, que la misma composición de Fawn Plus. Quedarse en esta parte mientras que llegaba. Es esto, esta sentinela te habla que esto es lo que estaban esperando. No me voy a cansar de decirlo, Faren, se conocen tanto a estos equipos que ya saben que es lo que van a intentar y ya sabía Fawn Plus Phoenix que iban a buscar, que probablemente iban a buscar esta invasión. Ese sentinela es importante. Recibe demasiado castigo, pero aquí está llegando Gim Gunn, en la parte superior alcanza Shai. ¡Esto puede ser un asesinato! ¡Se lo solea! En cualquier sector de mapa. Quieren forzar una pelea bajo torre, pero ahí está llegando la teleportación. Mucho castigo, logra matar a Gim Gunn sin ningún inconveniente, descarga de cañones, problemas para Ning. Lo va a alcanzar el WX, ahí está. Por parte de Tian, está la definitiva de Shai disponible, la intervención para poder salvarlo. Bajo la torre, pero está llegando Duvin B con una gran definitiva bajo la torre. ¡Lo van a matar! ¡Aquí está el potencial! La oleada de súbditos logra beneficiarlo, pero está llegando el WX. ¡Cuidado! ¡Está llegando el WX! Lo van a agarrar, definitiva, tiene que utilizar la definitiva, pero mira el destello. Lo van a agarrar, problemas para el WX, último golpe. Está llegando Chris, está llegando también Tian. Quieren llevarse la vida de Shai, lo van a matar sin problemas. Línea de dragado, destello inmediato, problemas para Baolan. Quieren seguir en contra de Ning. Está demasiado alejado Baolan del resto del equipo. Lo van a matar sin problemas, está llegando el icono de Durant para poder forzar la pelea. Tian correrá, pero van a matar sin problemas a Baolan. Ahí está el último golpe, último también para Ning, que intenta responder. Acaban con la vida de este Olaf y no puede hacer nada. Rookie para escapar. Problemas para Chris, ahí está Dwayne B para ayudarlo. ¿Por qué no le ayuda? Porque ya no hay nada que hacer. Riff, Chris, fue un buen sacrificio. Clave para que Invictus se pueda llevar esta partida. ¿Por qué? Porque ya lo hablábamos, toda la iniciación que tiene ahí, Ning. Ay, ¿qué pasó? Se adelanta demasiado, Tian está muy mal parado. Llega la intervención, el WX intenta responder. Lo mata, lo mata antes de morir. Correrá a Tian, ¿será que se escapa? No, creo que vaya a ser el caso. ¡Sí, se logra escapar la torre, es el daño suficiente! Se lo tragan para escapar. Está llegando Chris, la teleportación para ayudar a su compañero, pero va a ser demasiado tarde, lo van a matar. Logran asesinar a Tian, que quedaba mucho tiempo bajo la torre, pero... Ay, 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 problemas para Gingung, tendrá que mover un poco más defensivo. Alcanzarían Ragnarok para poder salvarse. Llega la celeridad, pero queda mal parado Gingung, lo van a asesinar. Gran trabajo para reposicionarse de Rookie. Quiere llevarse a Tian, responden llevándose a Dwayne B. Y luego el WX quiere forzar a que los jugadores de Invictus dejen de pelear, pero logra matarlo. Lo asesina sin problemas a Baolan. Demasiado adelante Rookie, quiere llevarse al de WX, que está demasiado abajo. Definitiva de Yagiló, muy ofensiva. Se va a salvar. No, ahí están los golpes de la torre. Rookie logra escaparse, pero el que no se va a lograr escapar será Ning, que corre por su vida y va a ser declarado muerto en las manos de Gingung. Sí, Gingung, que saben que ahí es en donde flaquea un poquito Invictus Game. Hoy, 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 aquí están alcanzando una excelente definitiva. Se adelanta en medio de todos. Cuatro jugadores agarrados con la gran entrada del Galio. ¿Qué pasó con los jugadores de Fueblos Phoenix? Está llegando ahora a Gingung. Quiere responder. Aquí están llegando los barriles. Destello ofensivo para alcanzar a Yagilóv. El último golpe del parlamentar. Asesinato triple. Asesinato cuádruple. Te dan respiro para poder reaccionar. No hay respiro como en este momento. Logran forzar una pelea de Shai en medio y también llega un tonel explosivo. Logran matar sin problemas a Lola. Sería el jungla. Cae también Dwayne B. Cae Tian. Queda bien posicionado de Shai. Correrá a Chris. Pero está el WX. Y fuera de juego también Gingung. Están demasiado abajo en el marcador. Buena definitiva. Vaolant tendrá que responder. Irse un poco más atrás. Puede llegar ya aquí. Puede utilizar la definitiva. Y también la entrada. La intervención se lleva a Lola. Pero qué mejor forma de iniciar que alcanzando a Chris. Problemas para el WX. Logran entrar con una gran entrada. Problemas para Ruki que tiene que alcanzar a tres jugadoras con su icono de Durant. Logran matar a D'Shai. Logran matar a D'Shai. JJ. Problemas para Ruki. Lo van a asesinar. Doble AC. Cuidado. 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 El destello de forma defensiva. Corre pero está en la base enemiga. No sé si se puede escapar de esta situación. JJ no tiene forma de escaparse. Casi lo agarran. Casi lo agarran. Pero no va a ser suficiente. De los dos equipos. Y probablemente ahí es en donde se van a encontrar. Ay. Aquí van a empezar una pelea. Gran trabajo por parte de Kim Goode. Los deja demasiado abajo. Los atacan. Antes de que puedan hacer algo. Doble asesinato. Tendrá que correr. Va Oland tendrá que correr. O sea que Fomple Phoenix no la tenga tan sencilla. Problemas para Ning. Falla. Su iniciativa tendrá que correr. Lo van a matar sin problemas. Pero aquí está el varón Nivea Men. Que quedará en las manos. No lo están viendo. Ahora sí. Ahora sí. JJ logra salvar a este Varus. Va a correr del WX. Tiene que utilizar el destello de forma defensiva. Mientras llega también todos los jugadores de Invictus Gaming. Logran forzar. Van a poder matar a uno. Van a poder matar a dos. Los integrantes de Fomple Phoenix. Se llevan a dos jugadores. Pero responde muy bien The Shai. Logran matar al Varus. Logran salvar a Tian. ¿Pero qué está haciendo Kim Goode? Es el protagonista de esta pelea. Línea de dragado que no logra darle a nadie. Pero sí alcanzarían aquí a The Shai. Lo van a matar. No pudo hacer nada para responder. Tiene que correr Rookie. Ahí está Kim Goode siendo la línea frontal. Pero Duinby recibe demasiado castigo. Tiene que correr Tian. Van a matar a Duinby. Logra asesinarlo sin problemas Rookie. Pero responde bien Kim Goode. Sigue con su presión. Llega también la definitiva. Chris quiere alcanzar a Ning. Pero los van a agarrar fuera de juego. Problemas pero cómo lo... Acaba en la cara de los jugadores de Invictus Gaming. Lo dice. Parece que acaba. Maren. Fuera. Está fuera el campeón del mundo. Tenemos entonces aquí nuestro primer finalista. La victoria será para Fon Plus Phoenix. El campeón del LPL que vuelve a decir... Yo...